Hola, hola familia, buenos días, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, feliz miércoles, como cada miércoles estoy en Aldi para grabaros las novedades de Bazar y de alimentación. Hoy tendréis dos vídeos, como cada miércoles, ya sabéis, otra de novedades de Bazar y también empiezan hoy las promociones semanales de alimentación, así que nada, vamos a ver qué es lo que hay. No olvidéis suscribiros y recordaros que mañana tendremos el de Action, como cada jueves, que lo tengo ahí enfrente, que luego iré a grabar, con las promociones semanales de Action, que ya sabéis que cada miércoles también ponen promociones semanales, pero yo el vídeo os lo pongo el jueves para que no tengáis tanto vídeo el miércoles. Y nada, dicho esto, vamos para adentro ya. Mirad familia, por aquí a 1,99 tenemos los rascadores para la vitrocerámica, la encimera, ¿vale? Viene con cuatro cuchillas como de recambio y la verdad que vienen así muy monos, están en varios colores, como podéis ver por aquí, por 1,99. Luego por aquí a 44,99 tenemos los grifos de cocina, de estos que son monomando, flexibles, ¿vale? Son de los que podéis vosotros mover así para la dirección que queráis, luego tiene aquí como el tope para encajarlo y podéis poner diferentes tipos de chorros, si no me equivoco, de agua, sí. Estos dos tipos de chorros dándole a este botón de aquí. La verdad que está muy bien, es en color cromado y la dimensión hace 28 por 52 centímetros y cuesta 44,99. Luego por aquí a 14,99 tenemos manteles, que el tejido es así como de algodón, no sé qué tipo de tejido, 88 algodón, 12 poliéster, ¿vale? Ya decía yo, que el otro día me decía una de vosotras, ya eres toda una experta en tejidos. Pues sí, gracias a vosotras, estoy aprendiendo un montón y gracias a venir también a grabar aquí casi todos los días. Bueno, es un mantel súper bonito, la verdad. Hace 160 por 2,70, ¿vale? 160 por 270 centímetros en rectangular y está en este color gris y está también en este color beige de aquí, que también es súper bonito este color de aquí. Luego tenemos por aquí estos láminas antideslizantes a 2,99, ¿vale? Para poner en los cajones, en los armarios. Viene larga y la podéis cortar, creo. Viene de 150 por 50 centímetros, ¿vale? Y podéis cortarla pues a la medida que queráis. Está en color gris oscuro, en color transparente blanquecino, como podéis ver por aquí, y en color gris así más clarito. El único que es transparente es este de aquí, ¿vale? Estos no son, son opacos, ¿veis? Estos son colores opacos, un gris así más oscuro y un gris más clarito tirando a beige, ¿vale? Por 2,99 también está muy bien de precio. Luego por aquí a 6,99 tenemos los barreños o las cestas para la colada, mirad, vienen con asitas así para coger y luego con el asita por aquí también, para cogerlo por aquí, toda agujereadita, como podéis ver. Las dimensiones, a ver si lo pone por aquí. Capacidad de 35 litros. Carga máxima sin asas, 15 kilos. Y carga máxima con asas, 30 kilos. ¿Vale? No pone las dimensiones, pero bueno, son bastante grandecitos. Son muy monos, la verdad. Están en color verde, en gris, en beige y en gris más oscurito por 6,99. Lo que pasa que yo desde que descubrí los de estos que son plegables, la verdad que no los cambio por nada. Veo que aquí hay uno que es como cerrado, que no tiene los agujeritos, ¿veis? Los hay así con agujeritos y los hay sin agujeritos, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Luego por aquí a 12,99 tenemos este escurridor de vajilla, ¿vale? Que tiene dos niveles, tiene la parte de abajo, tiene la parte de arriba, tiene un cestín aquí para los cubiertos, como podéis ver. Y la bandejita de plástico abajo para donde recoge todo el agua. Hace de dimensión un 45 por 36,5 por 23,3 centímetros. Es en color negro. Y luego por aquí tenemos barreñitos pequeños a 2,99, mirad. Tienen capacidad de 10 litros, tienen el piquito aquí para poder verter. Y bueno, pues aquí para, yo que sé, para poner los paños de cocina, remojo, ropa interior, ropa de los bebés, lo que queráis. O para lo que queráis, vamos, ¿eh? Están en este color verde, en este color gris de aquí clarito, como un beige. Y en este color gris más oscurito, por 2,99. Luego tenemos por aquí 16,99 pequeños electrodomésticos, como por ejemplo esta mini tostadora. Tiene 2 ranuras, como podéis ver por aquí, cada una de las ranuras va con una, o sea, le cabe una rebanada de tostada, de pan de molde. O sea, es de las ranuras pequeñitas. Tiene botón de descongelar, de calentar. Y bueno, tiene 5 niveles de temperatura diferentes. Y tiene también el destodo para elevar la tostada, ¿vale? Bueno, aquí nos da 7 niveles de tostado, no 5, perdón, a 7 niveles, ¿vale? Y está en color blanco, como veis por aquí. Luego tenemos esta cafetera, bueno, este hervidor de agua primero, que lo tenemos más a mano. El hervidor de agua con capacidad de un litro. El cable es de 75 centímetros aproximadamente. Y la base giratoria en 360 grados. Y luego tenemos esta cafetera de aquí, para hacer café. Con 4 tazas de capacidad. O sea, la jarra tiene capacidad para 4 tazas de café. El tamaño del filtro es de 1 por 2. Tiene función anti-boteo. Y función de mantenimiento en caliente, ¿vale? Y está en color blanco, como veis por aquí. Y luego por aquí tenemos la freidora de aire de la marca Ambiano. A 39,99 de 3 litros y medio. Con 8 programas predeterminados de cocción. La potencia es de 1.400 vatios y tiene pantalla táctil, como veis por aquí. Es en color negro, acabado mate. Por 39,99, perdonad, ¿vale? Y también podéis escanear este código QR. Y aquí, pues, os vienen como más recetas, ¿vale? Ideas de recetas para hacer en la freidora de aire. Luego a 59,99 tenemos la cafetera Express de la marca CECOTEC. El conmodelo es el Power Express 20. Para todo tipo de cafés. Tiene 20 bares. Mejor crema, máximo aroma. Nos dice por aquí. Vaporizador orientable con protección. Este de aquí. El brazo con doble salida. Que podéis poner uno o dos cafés. Lo que queráis. Y la verdad que es muy mona. La marca CECOTEC por 59,99. Si alguien la ha probado, la tiene. Que nos diga a ver qué tal. Por si a alguien le interesa, pues, que pueda tener, pues, una pequeña referencia de otra persona que la use. Luego a 19,99 tenemos esta plancha de vapor vertical, plegable. ¿Vale? Mirar, se plega. A ver si hay una imagen de cómo queda. Mirar, ¿vale? Plegadita quedaría así. Tiene accesorio de cepillo para los materiales que son como más duritos, como unos tejanos o algo así. Tiene vapor, salida de vapor vertical. Y el color es en color azul y blanco, como podéis ver por aquí. El depósito de agua, no sé si dice de cuánto es. El depósito de agua no lo pone. No lo pone. O yo no lo estoy viendo. No, no lo pone. Luego tenemos a 16,99. La plancha está grill con ácitas. ¿Veis? Es apto para el horno también, hasta 230 grados. El material es material de aluminio fundido. Y es apto para todo tipo de cocinas, incluido el de inducción. ¿Vale? Inducción, eléctrica, vitrocerámica, gas halógeno. Gas horno, perdonad. No apto para el lavavajillas. Y la dimensión es de 36 por 22,5. Y tiene recubrimiento antiadherente. Esta plancha de vapor también, por 19,99. ¿Vale? Tiene ajuste continuo de la temperatura. El depósito de agua es de 350 mililitros. Incluye también el vasito medidor para poder rellenar de manera fácil el depósito. Y el color está en color negro y en color azul. ¿Vale? Y es, creo que, estas que funcionan de manera inalámbrica. Sí. Se puede utilizar con o sin cable. ¿Vale? Y la base es de aluminio con revestimiento cerámica. Está en color negro y en color azul. Por aquí, a 14,99, tenemos esta batidora de brazo. ¿Vale? Con cuchillas de acero inoxidable. Tiene dos niveles de velocidad. Y es, bueno, una básica normal. Pues esta, una normal, ¿vale? De estas. Dice que tiene un agujero para colgar. No sé si lo podéis apreciar aquí. Como un ganchito ahí para colgar. Dos niveles de velocidad. Incluye función de turbo. Varilla extraíble para poder lavar más fácilmente. Y cuchilla de acero inoxidable. Y luego, por 14,99, también tenemos este exprimidor de cítricos. Para naranjas, limones, lo que queráis. Entonces, tiene contenedor de recogida bastante grande. De creo que, ¿cuánto? Medio litro puede ser. A ver si lo pone. No lo pone, ¿vale? Bueno, el cable es de 80 centímetros. Viene con los dos exprimidores, los dos conos. Uno más grande, uno más pequeñito. Para limones y naranjas. Y, bueno, pues, dice que alto rendimiento del jugo. El jugo, ¿eh? Alto rendimiento, juego, grandes cantidades de sumo. Esto no está en castellano, ¿no? Es que no tiene estructura. Alto rendimiento. Ah, bueno, es que el D está junto. Mirad. Alto rendimiento de jugo, grandes cantidades de sumo. Sumo con S. No, esto no está en castellano, desde luego. Primero, que no está estructurado. Y segundo, que tiene como rendimiento de bajunto. Y sumo va con S. Y sumo es con Z. Bueno, en fin. Pues ya me entendéis. Luego, por aquí, a 19.99, tenemos el grill de contacto. De 1000 vatios de potencia. Tiene protección contra sobrecalentamiento. Y dice que es fácil de limpiar. Tiene la temperatura regulable continuamente. Y no sé si nos dice por aquí las dimensiones. Porque creo que son interesantes. Lo que pasa es que no lo pone. ¿Vale? Dice que tiene mango de efecto frío. Y protección contra sobrecalentamiento. Superficie antiadherente. Fácil de limpiar. Y temperatura ajustable. La potencia es de 1000 vatios. Pero la dimensión no lo pone. Luego, por aquí, a 4.99, tenemos perchas de madera. Mirad, que vienen 6 unidades. Si no recuerdo. Sí, 6 unidades. De maderita. Que están en color marrón y en color blanco. Por 4.99. Y luego tenemos cestas de almacenaje. De estas que son plegables. Que están súper bien de precio. Porque vienen 2 unidades. Por 2 euros. Se queda 1 euro la unidad. Y en todos los lados cuesta normalmente. Esta medida cuesta 2 euros. 3 euros. Solo una cajita. Yo las compro en Primark normalmente. Y me cuestan eso. 2 euros esta medida. Y 4 euros esta medida. Y esta está por 1.99. También esta medida más grande. Que hace 30,5 por 20,3. Por 12,5. Que está en color como moradito. En color beige. Y en color verde agua. En estos 3 colores. Y esta pequeña hace de dimensión 22,2. Por 14,8. Por 9,3 centímetros. Por 1,99 también. Y vienen 2 unidades. Está en color verde. En color moradito. En color azul. Y en color beige. Luego por aquí a 4,99. Tenemos este tendedero plegable. ¿Vale? Que está muy bien. Este me lo cogí yo la otra vez. Que pusieron. No sé si os recordáis. Que pusieron como que todo. En Aldi. La zona de bazar rebajada. Pues me la llevé. Creo que por 1 euro. Si no me equivoco. Y yo tengo otra igual. Que es de Lidl. Pero me gusta mucho más esta. Porque viene lo que es. La parte esta que se extiende. No sé si lo podéis ver bien aquí. Pero viene como esta parte de aquí. Luego hay otra parte que se extiende. Como para añadir. Es que no se aprecia muy bien. Porque queda como superpuesta. Pero bueno. Viene con otra parte. Pues esta de aquí viene como fijada. ¿Veis? Viene ya fijada. Y solo la tienes que extender. La otra de Lidl que yo tenía. Como que se enganchaba aquí. Y a veces se resbalaba. Y se caía. Entonces esta me ha gustado mucho. La verdad. Y está con lo que es el ganchito. En color beige. O en color azul. ¿Vale? La superficie de tendido es de 3 a 5 metros. La capacidad de carga máxima de 4 kilos y medio. Y el tamaño hace 52 por 52 por 16 centímetros. Luego por aquí a 14,99. Tenemos este termómetro digital de frente o de oído. ¿Vale? Y viene con aviso acústico y luminoso. Dependiendo por ejemplo si tiene temperatura alta. Se pone en rojo y hace pues algún tipo de ruidito. ¿Vale? Y bueno. Tiene luz de búsqueda también. ¿Vale? Iluminación de las teclas. Y bueno. Pues está muy bien. Para medir de manera rápida. Sobre todo si tenéis niños pequeños y no se dejan. Pues uno de estos está muy bien. Y viene con su soporte. No sé si lo habéis visto. Para apoyarlo digamos. Ya veis que hoy han traído cositas así como muy variaditas. Luego han traído el tensiómetro de brazo. También. Para medir la tensión. ¿Vale? Tiene desconexión automática. Pantalla LCD. Y también va con semáforo. ¿Vale? Con resultado de la medición. En verde pues bien. Amarillo. Como que la tensión está ahí empezando a estar. Imagino que o muy alta o muy baja. Y rojo pues también eso. Si está muy alta o muy baja. ¿Vale? Y tiene función de voz en español también. ¿Vale? Por $24,99. Luego tenemos la bolsita de agua caliente. A $3,99. Viene la bolsa y viene la fundita. Tenemos esta fundita así de pelito. Tiene capacidad de un litro 700. Ahí estás así más pequeñitas. Para los peques. Mirad. Además también las funditas son súper graciosas. Por $3,99. También estas tienen capacidad de 700 mililitros. Pues eso sea a los peques les duele la tripa o lo que sea. Pues se les pone. Y luego estas grandes también hay. Estas así como de este tejido. O de pelito en color rosa también. ¿Vale? Por $3,99. Ya sabéis que las fundas las podéis sacar para lavar. Luego por aquí tenemos a $1,99 los rodillos estos para quitar la pelusilla. Que vienen. Viene un porta rodillos. O sea un aparatito con un rodillo dentro. Con un recambio digamos dentro. Y luego vienen 6 recambios de rodillos. ¿Vale? Vienen 24 hojas en cada uno de los rodillos. Y está así con este estampado. Que bueno que eso al final es lo de menos. Por $1,99. Luego por aquí a $24,99 tenemos esta sándwichera XXL. O sea puede hacer hasta cuatro sándwiches a la vez. No es como los usuales que hacen dos a la vez. Estos se pueden hacer hasta cuatro. La potencia es de 1400 vatios. Y bueno tiene pues eso. Las placas antiadherentes. Y es grande ¿vale? Mirad. Para hacer cuatro sándwiches en vez de dos. Luego a $11,99 ahí está Reclette Grill. Así pequeñita como podéis ver por aquí. Con dos bandejitas. Dos espátulas. Y la base como veis por aquí. Pequeñita. No sé si pone la medida o no. Pero es vamos es pequeñita. Es de 400 vatios de potencia. Revestimiento antiadherente. La parrilla de aquí arriba es extraíble. Y dice que calienta rápidamente la bobina central. Con botón de encendido y apagado. Por $11,99. Y tenemos por aquí a $34,99. Esta placa de inducción. Como podéis ver así pequeñita. Tiene solo un fuego. Tiene seis programas preajustados. 2000 vatios de potencia. Y se enciende con botones táctiles. La verdad que está muy bien. Dice que tiene temporizador de 240 minutos. Con función de apagado automático. Tras los 120 minutos. Dice que soporta utensilios de hasta 23 centímetros de diámetro. Y bueno pues eso. Las dimensiones hacen 28 por 37 por 4,2 centímetros. Por $34,99. Por aquí a $4,49. Tenemos esta leche corporal del formato XXL. De la marca La Cura. Es con carité. Bueno con manteca de carité. Aceite de almendras dulces. Y glicerina. Dice que es regeneradora. De rápida absorción. Y textura ligera. Viene un litro de producto por $4,99. Luego hay pastillas para el dolor de garganta. Sin azúcares añadidos. A $2,99. Hay estas de aquí. Vienen 36 pastillas. Esta es con sabor a limón y salvia. Y esta es con sabor a cereza. Hay dos sabores diferentes. Luego los parches de calor adhesivos. Tenemos estos de aquí. Que se hacen 13 centímetros por $9,5. Y vienen 6 unidades. Por $3,99. Estos de aquí. Para la zona de la nuca. Vienen 4 unidades. Hacen 29 por $9 centímetros. Y estos que son cinturones lumbaros. Que viene un cinturón. Y en el cinturón se van cambiando los parches. ¿Vale? Vienen 4 parches. Y un cinturón. ¿Vale? Por $3,99 también. Y luego estos para el dolor menstrual. Que vienen 4 parches también. De 20 centímetros por 10 centímetros. ¿Vale? Luego por aquí tenemos de la marca La Cura. Brochas de maquillaje. Tenemos este set. Que vienen todas estas brochitas. Y viene el estuche también. Bueno. El estuche así en formato redondo. Como podéis ver por aquí. Y vienen estas brochitas de aquí. Vienen 1, 2, 3. 6 brochas. Y el estuche. ¿Vale? No sé si están varios colores. O está solo en este mismo color. No. Son todos el mismo color. ¿Vale? Y luego tenemos por aquí este otro. También a $6,99. Que vendría así. Mirad. Viene el estuche. Que se ata. Se anuda. Digamos. Y vienen también 6 brochas. Las brochas creo que son iguales en los dos sets. Sí. Las brochas son las mismas. En el mismo set. Cambia el color de la brocha. Evidentemente. Y lo que cambia es el estuche. ¿Vale? Este viene así como con botones. En formato circular o cilíndrico. Y el otro viene más como tipo estuche. Por aquí a $2,49. Tenemos sprays nasal con agua marina. Vienen 20 mililitros. Este. Este es el normal. Este es Sensibit. ¿Vale? Con un plus de ácido hialurónico. Y este de aquí. Desinflamante de agua de mar. ¿Vale? Este es descongestión natural. Este es para desinflamar. ¿Vale? Con 20 mililitros por $2,49. Luego de la marca Listerine. A $13,99. Tenemos estos enjuagues bucales. Que vienen en formato ahorro. Vienen dos unidades de un litro cada uno de ellos. Por $13,99. Pues ya está familia. Eso sería todo. ¿Qué os ha parecido? Espero que os haya gustado. La verdad que hoy tenían bastante variedad. Cositas muy variadas. Interesantes. Y nada. Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido por lo menos. Que os sirva de utilidad. No olvidéis que tenéis el de alimentación en un ratito. Y nos vemos mañana en Acción. Os mando un besito y gracias. Chao. 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 Gracias.